El pasado 19 de junio, congresistas del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos habrían solicitado a Donald Trump promueva una investigación sobre las actividades de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes en el FMLN, así como del empresario José Aquiles Enrique Reis López, por supuestamente estar vinculados en actos de corrupción. Bueno, sobre la carta que recibimos de distintos miembros de nuestro Congreso en los Estados Unidos, obviamente vamos a mirar muy de cerca esta carta porque la lucha contra la corrupción es algo bien importante, como estamos mirando en los últimos días, pero es algo bien importante que este país está atacando porque realmente puede tener un impacto tan negativo en las instituciones en un país. Además, aseguró que El Salvador avanza en el tema del combate a la corrupción, refiriéndose al caso de estape a la corrupción en el que está involucrado el expresidente Elías Antonio Saca. Creo que cuando su sistema está funcionando y puede llevar casos adelante, incluyendo los funcionarios lo más alto de un país, eso es un buen día para El Salvador, porque puede haber un mensaje claro que nadie está por encima de la ley. Y yo puedo hablar sobre el sistema de los Estados Unidos, y en nuestro sistema este tipo de negociación de la condena, de la sentencia, es bien común. Y el hecho es que el 95% de nuestros casos en los Estados Unidos está resolvido de esta forma. Y entonces creo que está enviando un señal importante para todos los funcionarios públicos. La diplomática estadounidense dijo que estos casos deben de enviar un claro mensaje. Es bien importante que las personas saben que las reglas son bien claras, que si van a robar la plata de la gente, van a terminar en la cárcel. En otro tema, Jim Maines aseguró que en los próximos días tendrá reuniones para abordar el tema de los niños migrantes que han sido separados de sus familiares en tierras norteamericanas y cuántos de ellos ya han sido reunificados. José Cruz para Tele2.